bienvenidos a madoc games soy ale madoc y felices pascuas para todos ustedes se acerca el fin de año y estos son los descuentos más importantes en la e-shop de nintendo para la última semana del 2021 anunciaremos a los ganadores de nuestro sorteo por dos códigos de nintendo online más el pack de expansión al final de este vídeo si quieres participar en el siguiente sorteo síguenos en nuestras redes sociales aparecemos como arroba madoc games donde sortearemos más códigos no te los pierdas recuerda que los descuentos sólo están en el país que mencionamos por título y los valores que ves en pantalla son la conversión del valor original a diferentes monedas no siendo más pues empecemos con los descuentos de final de año y de paso suscríbete mario plus rabbits kingdom battle su mejor precio en la tienda de brasil y perú con un 80% de descuento el mundo de mario y los rabbits colisionan en este título rpg de estrategia con batallas por turnos donde debes solucionar todos los males hechos por los rabbits en el reino champiñón debido a este cruce multiversal su historia es para un jugador pero permite combates en diferentes escenarios y con diferentes personajes de las franquicias para todos jugadores el título tiene un peso aproximado de 3 gigabytes está completamente en español y promete más de 30 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el 5 de enero del dos mil veintidós aves su mejor precio en la tienda de brasil y méxico con un 35 por ciento de descuento en este título roguelike eres el príncipe del inframundo quien está en búsqueda de conocer quién es su verdadera madre lucha por salir del infierno con ayuda de su familia en el olimpo en una historia para un solo jugador y un atractivo entorno dibujado completamente a mano el título tiene un peso aproximado de 6 gigabytes con textos en español y promete más de 45 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el primero de enero del 2022 cuphead su mejor precio en la tienda de brasil y argentina con un 30 por ciento de descuento este difícil título de plataformas te retará mientras buscas pagarle al diablo lo que le debes por tu excesiva confianza su historia es para uno o dos jugadores en un entorno y ambientación inspirados en la animación de los años 30 el título tiene un peso aproximado de 3,5 gigabytes está en español y promete más de 15 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el 4 de enero del 2022 mortal kombat 11 su mejor precio en la tienda de brasil y estados unidos con un 80 por ciento de descuento esta es la última entrega de mortal kombat su juego base donde tendrás que derrotar a crónica la defensora del tiempo en una historia donde te encontrarás a luchadores de diferentes momentos del tiempo de mortal kombat el título es para un solo jugador en su modo historia y para dos jugadores en su apartado multijugador el título tiene un peso aproximado de 33 gigabytes está en español y promete más de 17 horas de juego en su modo historia su versión completa y sus dlc también están en descuento en las mismas tiendas su descuento va hasta el 3 de enero del 2022 se acabó el año y nosotros tenemos vídeos nuevos para ti ya viste los 12 mejores party games para la nintendo switch o el top 10 de los mejores juegos lanzados para este año si no los has visto los vínculos te los dejamos como siempre en la descripción en las etiquetas y en el primer comentario de este vídeo blasfemos su mejor precio en la tienda de brasil y méxico con un 75 por ciento de descuento este es un juego metroidvania con un nivel de dificultad alto que combina el ritmo rápido y el combate de un hack and slash con una narrativa que te lleva a las raíces católicas y cristianas de la antigua espalda el título es para un jugador en su modo historia tiene un peso aproximado de 6 gigabytes está en español y promete más de 18 horas de gameplay su descuento va hasta el 6 de enero del 2022 inmortals fénix rising su mejor precio en la tienda de brasil y eeuu con un 67 por ciento de descuento un mundo abierto y mitológico te espera eres la última esperanza de los dioses del olimpo como fénix un semi dios alado debes ayudar y rescatar a los dioses recorriendo vastas regiones en este título para un jugador que tiene un peso aproximado de 16 gigabytes está en español castellano y promete más de 40 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el 5 de enero del 2022 si no sabes cómo comprar en otro país para aprovechar todos estos descuentos tenemos un vídeo tutorial donde te explicamos paso a paso cómo comprar en cualquier y shop a nivel global el vínculo lo tienes en la descripción en las etiquetas y en el primer comentario de este vídeo su mejor precio en la tienda de brasil y eeuu con un 25 por ciento de descuento el último gran port para la nintendo switch un vasto mundo abierto te espera para enfrentar oleadas de zombies y sobrevivir en diferentes espacios con diferentes herramientas y armas el título es para un jugador y cuenta con un apartado online multijugador tiene un peso aproximado de 16 gb está en español y promete más de 30 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el 30 de diciembre del 2021 el título es para un solo jugador tiene un precio en la tienda de perú y argentina con un 50% de descuento un jrpg por turnos que toma el uso del tiempo como un eje en su gameplay donde debes detener a la emperatriz y reescribir el futuro de la nación en un tormentoso viaje en conjunto de varios aliados el título es para un solo jugador tiene un peso aproximado de 5,3 gigabytes con textos en español y promete más de 26 horas de juego en su modo historia su descuento va hasta el primero de enero del 2022 descuento recomendado de la semana saint mora x su mejor precio en la tienda de méxico y canadá con un 97% de descuento el más alto registrado para este título saint mora es un juego de disparos de desplazamiento lateral que ofrece un reto único en el que el tiempo es el factor definitivo se trata de un shooter clásico con presentación contemporánea que cuenta con una narrativa increíble en su modo historia y un modo arcade que ofrece una intensa y satisfactoria jugabilidad que supondrá un desafío para los fans de este género en saint mora hay varias formas de controlar el tiempo además incluye más de 50 combinaciones de armas para completar cada fase en función de las habilidades de cada jugador con una menor o mayor dificultad el título es para un jugador en su modo historia tiene un peso aproximado de una gigabyte con idioma en español y promete más de cinco horas de juego en su modo historia y 15 horas si deseas pasarlo por completo en todos sus modos su descuento va hasta el primero de enero del 2022 espero aproveches de alguno de estos descuentos para final de año gracias a todos por participar en nuestro sorteo los dos ganadores son brian silva y corone lag quienes superaron los 300 me gusta y quedaron en primer y segundo lugar entre todos los que comentaron felicitaciones les pedimos que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales recuerden participar en los próximos sorteos en nuestras redes sociales en esta última semana del año ahora podrás ver nuestro top 10 de los mejores juegos lanzados para tu nintendo switch o los mejores 30 juegos gratis para tu nintendo switch de paso suscríbete y activa la campanita un abrazo saludos